La final de la Copa Latinoamérica Sur de League of Legends tuvo un aperitivo de lujo con el concurso de cosplay que ya se hizo costumbre en el evento más importante que tiene el juego de Riot en la región. El ganador fue Francisco Borques, un cosplay al chileno de gran recorrido que sorprendió con un personaje femenino. Inciel, como se lo conoce a Borques en la escena, encarnó a Zaira, hechicera de dragones, y logró llevarse los 800 dólares de premio. Decime tu nombre. Francisco. Bueno, ¿por qué Zaira? Zaira porque yo me enamoré del skin. Apenas salió, tenía la intención de concursar, no tenía claro qué hacer. De hecho, pensaba hacer Ale Blanc Bosqueviejo, la skin que hizo mi compañera. Y cuando apareció esta nueva skin para Zaira, que hace mucho no le tenían una, me encantó. Y sentí esa como corazonada de querer hacerla. Y estaba en el norte, estaba en la serena. Quedaba un mes para el concurso, me devolví a Santiago y comencé a trabajar de inmediato en este traje. Bueno, el traje tiene diferentes técnicas. Utilicé goma eva para las piezas principales. Hay piezas que están para lograr texturas. Logré hacer piezas en goma eva que luego bañé en látex. El trabajo principal es de este entero, que simula el cuerpo de una mujer desnuda, porque Zaira en realidad en la esquina está desnuda. Entonces, esculpí el cuerpo de ella en un torso, hasta lograr la forma correcta. Esculpí escama por escama. Luego de eso, hice moldes de esas piezas para trabajarlas en látex y armar el body que ven. ¿Sueles hacer personajes femeninos? ¿Te sentís más cómodo? ¿Te parece que es un desafío mayor? Había hecho anteriormente algunos crossplay. Había hecho a Poison Ivy Catwoman, porque amo a Batman, pero no es la necesidad en sí de hacer mujeres, sino que me adecuo a mi contextura física. Soy delgado, soy bajo. La mayoría de los personajes de LoL son hombres corpulentos, muy, muy altos. Entonces, tengo que trabajar con lo que hay, por así decirlo. Y de ahí, ingeniárselas para lograr la estética, correcta, en este caso del personaje femenino que es Zyra.